hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo por youtube gente seguimos con dejan una cosa impresionante esta vez no estamos solos esta vez estamos acompañados nada más y nada menos que de mi cuñado hola loli cómo estás loli es una moderadora es una señora gráfica si quieren este sí a ver los futuros diseños para tener la marca de ropa son hechos por ella así que si me pagan a mí le pagan también a ella así que ya no los compren no dejar compren la gente vamos a jugar de hand en p y se ha mutado loli le ha dado vergüenza hablar se ha dado cuenta que vamos a grabar esto es bueno pues lo que sí esto lo voy a hacer sin música porque esto tiene mucho pero mucho copyright así que como me un poco o my head o sea cuánto tiempo has estado ahí no importa así sí sí ya loli ya puedes hablar bien había ido por el lado agua no estaba haciendo introducción y todo loli les está contando a la gente y estaba contando la gente que tú vas a hacer los diseños de la marca loco y que por eso que lo dejando dejan dejan por sí sí entré y yo no entraste ver no 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 te lleva otro ser pero loli mientras se el dejan te lleva otro server por eso pero no estoy contigo a verte encontré mira encontré a tu gemelo se llama wild agua agua ah o sea ya me reemplazaste con otro ah bueno gente no confía en nadie ya salgo ya saben cómo son ya entraste o no no me deja entrar el tuyo va en todo caso me ayudas así espérate me ayuda me ayudas me ayudas me ayudas para te comparto pantalla no no puedo entrar no no tú me guías tú eres mis ojos entrar pero es mis ojos mira la transmisión pero en mis ojos te vas a morir y yo no sé explicar fácilmente sí no veo absolutamente nada porque tengo los ojos segundo ya lo vas a no 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 salzas al te ya has entrado una partida donde están en el segundo mira hay dos lo que te caigas ese ese es ciego mira ya ahorita te va a servir ese ciego si te acercas ya pero ya sabes ese es ciego no te va a ver así que puedes esquivarlo nomás pero hay otro que se parece al may wazowski ya que son sus ojos literalmente o sea si él te ve el otro va a venir corriendo por ti ok 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 entonces lo puedes bloquear en una en una puerta los puedes bloquear va 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 ah gente si se pregunta en el segundo como como en el segundo lo más porque son dos fases la primera sólo hay uno y en la segunda hay otro bueno tenemos que hacer o sea decimos tres de zona y nos metemos los dos a la hunt ya entré ya ya fuiste pero lo olí por dios no podemos hacer parte de la parte de él se puede del blog creo que sí como que hay ahí a ver pero estoy entrando gente se preguntan por qué estoy con lentes es porque si se acuerdan que ayer en el stream a la última hora mis ojos se presionaron rojos va eso pasa cada vez que me lavo la cara no sé por qué mi cara no le gusta el agua y mis ojos se ponen rojos y eso puede si se puede si se puede y entré a vaya entraste baba fachero godo godo ya que muévete apenas entres porque a veces están comenzados y te matan ya no está comenzado ya este es el primero yo te sigo yo te sigo yo te sigo yo te sigo mira está dando vuelta en círculos aquí hay libritos mira ya este es de la válvula mira acá dice a la derecha creo que es eso y te vas aquí y aquí ya está a la derecha es el primero está a la derecha y así con lo demás así tenemos que buscar a lo demás aquí tienes que tener cuidado con este wey mira ahí está es un poco tontito y bien lento así que lo puedes cerrar con la puerta lo más ya es esto lo voy a hacer yo acaso solamente una persona no si sólo y malo uy me equivoqué te vio un lagazo un lagazo luego me fui no sé a dónde estoy antes ya lo abrí y son son tipo los ya tres abajo tres abajo tres abajo y que vamos a ver esa palanca la planquilla no no es de la palanquita que abría ahorita no hay una planca atrás si es de la palanquita que abrí a va ya queda el 2 en 2 me metí a no sé dónde a no ve a que estuve a ya le abrieron sube arriba ve no hay unas escaleras ya estoy 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 y cuidado que te mate el tipo a te conozco bastante tú tranqui tú tranqui tú tranqui y nervioso si me muero eh expecteo encontró un libro no no encontré nada en realidad es difícil ver con esto loco mira busca unos libros con unas coordenadas a jugo justo pero te parece hay un lugar donde estoy con libros en una cama ese ese ya lo vi creo ese es me falta x acá tengo x x 16 3 14 no no el número el número grande el el único número grande es 16 16 16 16 bueno han hecho más más hoy es un nuevo al silo de hecho más fácil y antes era más rápido y es que es muy muy propio y ahora ya falta ya falta ya para que me gustó hoy acá hay un candado pero sí pero se han llevado las llaves y no han hecho nada con ella porque acá había llave pero lo llevaron todos los diarios ya creo que lo hay dentro debe ser allí en fíjate lo que yo me lo había llevado así sí y el grande el número ya lo hicieron ya lo hice a god god o sea completó la fase 1 y esta es la 2 ah bueno ah bueno la fase 1 ya la 2 ya te dije el que parece monstruo no ve ese ese mira ese ese me wasowski corre de él ahorita viene corriendo yo te sigo yo te sigo yo te sigo yo te sigo busca las llaves todas las llaves necesitamos el medio ciego no ve yo un mira aquí en ese lugar es prácticamente el punto a salvo porque acá los puedes baitear muy rápido así que aquí los puedes después encerrar perder no 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 los puedes cerrar los puedes perder y el ascensor usa para algo sí 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 puedes bajar de ahí pero tenía ahorita lo abro tengo la llave y ya la presión vamos mira si te estás siguiendo por ejemplo aquí corres y te tiras no te hace daño sólo es para correr pero me tiró no esté lleno este que este es 6 donde soy allí donde viste un ayer de los colores que recorre carpes y a la boca todo asustado de donde verla y ello dónde estás estás tuyo está tuyo allá y de la de la de la mira aquí puedes ver una vez este es x ha quiso no, aquí sonme pero hasta algunos X 12 ya falta uno presión ese botón repreci면 ya vamos a dónde al inicio 2 8 Loli Ahora arriba Gente como se dan cuenta me están cargando Básicamente una cosa impresionante Yo solamente soy la cara No entiendes nada No, yo no entiendo nada Todo sea por conseguir Todo sea por conseguir el badge ¿Cuántas vas ya ahora que lo veo? Yo llevo 44 Yo me hice 51 Ay, cor, 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 cor Ay, Dios mío ¿Morís? No, no, no Salga y corre, está el tipo ahí Oh, oh Oh, oh Mira, ahí está el Maybosowski Y ahora solo queda poner el código, vamos Oh, espérate Ojalá los otros hayan servido de algo y hayan puesto la llave de arriba Si no, ya fue Me agarró Ay, qué pedido Bueno No puedo vivir Bueno, no me vas a censurar Ay, no lo han abierto Bueno ¿Esperas? ¿No puedo vivir? Voy a expectear Ya, expecteo Expecteo y ponemos gente una vez más que no conseguimos la llave Una cosa impresionante ¿La quieres volver a intentar? No, no quiero Hay que esperar a que termine Le metemos su pausa Le pega de un video y ya está Oh, ojo Ya, gente Al final no me rendí Lo hicimos de nuevo Una cosa impresionante Y ya lo tenemos Ya está, gente Por fin Mis ojos están muy, pero muy rojos Ya tengo el huevo At least one I'm looking for Claro que sí Un inglés ¿Qué dices a Taylor Swift de fondo? ¿Cómo? ¿Puedes ver a ser realista Taylor Swift de fondo? Ah, sí Es la música Siempre Siempre Esa música Siempre What to do What to do ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo hay que hacer? ¿Lo tengo? Cerro, no te lo lleves Cerro, no te lo lleves Nos traes yo, ¿no? Nos mató Hola Y nos devolvió ¿What a hell? ¿Nos mató? No, no, nos mató Nos noqueó Nos noqueó Y nos llevó a nuestro esto Creo que nos dijo ¿Quieres aventuras sin dinero? Y nos llevó a hacer el trabajo sucio Y nos regresó Ala Qué ratón, eh Qué ratón Pero bueno, gente Eso es todo por hoy Gracias por ver este video Ahorita voy a grabar más videos No sé si Loli quiere participar Así que bueno, gente Es todo Yo me voy Bye, 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 bye